matrimonios y algo más fue uno de los programas más longevos que tuvo la televisión argentina fue una creación de hugo moser que comenzó en canal 13 en 1968 todavía con la televisión en blanco y negro y con interrupciones emitió el último capítulo en 2001 salvo por el canal oficial se pasó por todas las demás emisoras matrimonios y algo más todos los viernes a las 22 fue un programa muy novedoso para la época se tomaba risa a veces con ironía pero siempre con mucha picaresca las relaciones de pareja y de todo lo que giraba en torno a los llamados problemas de alcoba además no dejaba de lado ninguna de las clases sociales culpable ahora la culpa es de cuarta señor yo tengo que ir al registro civil donde me anotaron pedir la papeleta así que está hecho en todo y donde dices eso que pongan tarado como me engancho con vos yo me hago como me engancho con vos si yo tenía una fila más larga que los indecisos si a veces me ha no quiero pensar ni a no quiero hacer memoria no me quiero acordar sin embargo me entran a venir como la figurita caen y se me fijan a de ella se me fijó ya se me fijó me hay quien me vengo a acordar la colorada a lo largo de los 18 años de existencia por matrimonios y algo más desfilaron más de 60 destacadas figuras del mundo del espectáculo solo si solo por mencionar algunos nombres pasaron por el programa ya ni luna day diana maggi fernando ciro aida luz un guarana cristina del valle juan carlos dual mirta busnelli rodolfo rani sulma fayad atilio marinelli gilda lucet guillermo franchela elsa daniel enzo viena marcela lópez rey y susana jiménez quien el mismo 1970 ganó el premio martín fierro a la revelación del año por su participación en el ciclo los sketch eran una interesante mezcla de estilos actorales actores y actrices del llamado teatro serio interpretaban personajes desopilantes junto a algunas de las más bellas vedettes de cada época además de los temas de pareja los pasos de comedia eran también una verdadera pintura de lo que sucedía en el país en materia política social y económica hugo moser hacía que muchos de los cuadros pasaran por el tamiz de la realidad que atravesaba el país si seguimos viviendo acá tenemos que aprender a vivir de otra manera peque tenemos que aprender a vivir el populismo se nos está mezclando y como che querida y bueno hay que vivir de otra manera dijo si maria julia aprendió para que tenemos que aprender a vivir de otra manera claro tenemos que cuidar más el sentado no despilfarrar y maliba maliba así que trabaja poco ahora antes le dejábamos esa bolsa de residuos llenas por el colegio de carlito saúl cambios culturales que vivimos hacen que muchas cosas que antes nos hacían reír hoy las percibamos como fuera de lugar por ejemplo el humor a expensas de la cosificación de la mujer o los personajes estereotipados en función de su orientación sexual era otra época y otra televisión matrimonios y algo más divirtió a muchísimas generaciones de argentinos y el público recuerda con muchísimo cariño a algunos de los entrañables personajes obviamente que desfilaron por un programa que es parte de nuestra rica historia de la televisión no sabe que aquí cambió todo que aquí hay que empezar a vivir de otra manera